De bajo coste y alto rendimiento, estas son dos de las características que diferencian al nuevo modelo de pantalla acústica, diseñada por un equipo de investigadores del Centro de Tecnologías Físicas, Acústica, Materiales y Astrofísica de la Universitat Politècnica de València. La pantalla está diseñada para ser selectiva en frecuencia, es decir, puede atenuar distintos tipos de ruido y puede ser utilizada para atenuación.